Hola, hola Estrellitas de la Costura, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Entre Manos, yo soy Paz y hoy te traigo un vídeo tutorial ideal para toda la familia, ahora que se acerca la Navidad es ideal para regalar o también para vender. Tengo que decirte también que a través de las redes sociales de Instagram y de Facebook, también en el correo electrónico me mandan un montón de veces mensajitos que me preguntan por nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp es el 658-19-8260 si nos llamas desde España y es para consultar sobre los pedidos que tengas de la tienda online. Aquí está el proyecto que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una bota de tela que creo que va fenomenal para regalar como te decía. Bueno, nosotros vamos a hacer el número 39 aquí en el tutorial de hoy, vamos a utilizar el patrón del número 39, pero en la web, en entremanosblog.com como te decía, tenemos el número 36 también y también el número 44 que lo puedes imprimir directamente. Y si no tienes esos números y los que necesitas son otros, no te preocupes porque a lo largo del tutorial te voy a explicar cómo modificar esos patrones para que consigas el número ideal, el número que quieras coser, el número que quieras confeccionar. Bueno, esta botita tiene simplemente tres materiales, creo que es ideal para ir introduciendo también otros materiales que no hemos cosido hasta ahora, otras telas, y así nos vayamos acostumbrando poquito a poco. También vamos a coser mucha curva, así que tendremos que tener un poquito más de cuidado, pero es muy fácil de hacer como casi todos los vídeos que te presento aquí en el canal. Y ahora sí, si quieres saber qué material necesitas y cómo lo vamos a hacer, vamos a verlo. Bueno, en principio lo que te tengo que explicar es que nosotros vamos a hacer unas botas del número 39, más o menos. Entonces, esa es la cantidad que necesitamos para ese número, pero si varía el número, pues evidentemente va a variar también un poco el tamaño de la tela. Te explico el tema de la tela. La tela exterior yo voy a utilizar esta roja, que es la que tenemos ahora mismo en nuestra tienda, en Entre Manos. Tenemos este forro polar rojo, puede ser de cualquier color, pero el forro polar a mí me parece que es ideal para este trabajo porque es suave, fácil de coser, fácil de conseguir también y es calentito. Entonces, bueno, yo voy a utilizar este, pero también podríamos sustituirlo, por ejemplo, por tela de franela de algodón. También puede ser tela de franela de algodón. Puede ser también una tela de pana, por ejemplo, de micropana. Puede ser una tela vaquera, por ejemplo, para reciclar vaqueros, por ejemplo, podría ser todo eso para exterior. Pero yo como lo quiero que sea calentito, por eso lo voy a poner esto en el exterior. Y luego vamos a utilizar el borreguito, que no sé cómo se llamará en tu zona. Esto es una tela que parece como de oveja. Es un tejido así como muy amorosito. Es bastante calentito y esto es lo que vamos a utilizar para el interior. Si no encontraras de esta, también podrías utilizar forro polar de este para el interior, o el tanto por fuera como por dentro, o puedes variarlo. Pero vamos, de lo que se trata es que del interior sea bastante calentito y amoroso. Entonces, por eso yo voy a usar esto. El tema del estabilizador. Yo voy a utilizar este, que también lo tenemos en la tienda online. Todos estos están en nuestra tienda. Tanto el borreguito, el forro polar, como el estabilizador grueso. No te hace falta mucha cantidad. También depende del número que vayas a hacer. Si haces un 40 y algo, pues también te llevará más cantidad, evidentemente. Pero bueno, el estabilizador lo que yo pretendo es que sea grueso para que la suela sea más mullida y que no tengamos tanto contacto con el suelo, sino que tengamos ahí un poquito de más aislante. Entonces, bueno, también podrías utilizar, por ejemplo, algunas pricelinas, a lo mejor dos o tres capas de pricelina o dos o tres capas de otro estabilizador más fino. La cosa es que coja grosor, pero que sea algo cómodo, que no se arrugue demasiado. No utilice fieltro porque el fieltro cuando se lava se arruga todo y entonces la suela quedaría bastante incómoda. Y luego, con respecto a la suela, a la parte baja, yo voy a utilizar la misma tela del exterior. Pero también podrías utilizar una suela de estas antideslizantes que se venden por ahí también. Nosotros no nos queda en la tienda y es por ese motivo por lo que no lo voy a hacer, pero se podría hacer perfectamente. A mí no es que me agrade mucho caminar con ese tipo de tela en el suelo. La verdad es que en el contacto con el piso me parece como que no deja que deslice demasiado, que se trata de eso, pero a mí no me gusta mucho esa sensación. No prefiero tener las botitas con este material, pero todo es cuestión de gusto. Bueno, ya vamos a empezar a hacerlo y lo primero que tendríamos que hacer sería imprimir los patrones. Ya sabes que están en entremanosblog.com. Allí aparece un apartado patrones gratis. Simplemente tienes que buscar la foto de este vídeo, de las botas y entonces ya puedes entrar y directamente imprimir. Te explico también un poquito sobre esto. Nosotros allí vamos a tener tres números de botas de esta. Vamos a tener el número 36, vamos a tener el número 39 y el número 44. Luego a lo largo del vídeo te voy a explicar cómo podemos modificar esto para que modifiquemos el número. Si queremos hacerlo más pequeño o lo queremos hacer más grande, luego te lo voy a explicar. Lo que sí te tengo que decir es que lleva unos cuantos patrones porque la suela lleva dos y los tendremos que unir con cinta adhesiva por el centro. Y la bota, depende del número que tengas, va a tener dos patrones o tres. Entonces, bueno, lo tenemos que unir. Se tienen que seguir las instrucciones, nada más es unir por la línea de puntos, por la línea de continua, con cinta adhesiva y ya lo tendríamos listo. También tengo que decirte que si te suscribes a nuestra web en entremanosblog.com, entonces si te suscribes allí es totalmente gratuito, no te compromete a nada y te facilita el tema de los patrones. Porque cuando subimos vídeo, entonces te llega a tu correo que hemos subido ese vídeo y nada más tienes que pinchar en ese correo y ya puedes imprimir el patrón directamente. Entonces no sé si te interesa hacerlo o no. Y si no, también puedes ir a la cajita de información de este vídeo, que aquí debajo, por aquí aparecerá una flechita o pondrá mostrar más. Depende de si lo ves desde un móvil o si lo ves desde un ordenador. Entonces nada más tienes que pinchar y ahí van a aparecer los enlaces, pinchas y ya directamente puedes imprimir y listo. Eso sería lo que tendría que decirte. También sabes que este cuadradito del logotipo de entremanos, cuando lo imprimas, cuando lo tengas ya impreso en el papel, que se imprime en un papel normal, en un folio normal, DIN A4, pues entonces ahí tendría que aparecer esta estrellita que te tiene que medir el cuadrado 3 por 3 centímetros. Entonces es que la medida está ok, que la medida está perfecta. Bueno, después de todo esto, ya vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a quitar la cinta adhesiva, porque yo ya tenía preparados aquí los patrones ya cortaditos y preparados para adelantar un poco, porque sabía que íbamos a tener que hablar un poquito aquí. Entonces bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta que vamos a hacer nosotros aquí, es la número 39. Es un número medio, no es ni muy grande ni muy pequeño, entonces decidí hacerlo. Entonces mira, con 35 centímetros ves que aquí nos sobra bastante. O sea que yo creo que si lo vas a hacer mayor te va a dar y si lo vas a hacer más pequeño, pues puedes coger menos cantidad de estabilizador. Bueno, lo que te tengo que decir aquí es la precaución que tenemos que tener es, en un lado, o sea, una plantilla la vamos a hacer boca arriba con todos estos logotipos hacia arriba y la otra boca abajo, porque esta será el pie izquierdo y esta será el pie derecho. Así que eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a marcarlo y lo vamos a cortar justo por la línea. Ya tengo aquí las dos plantillas, entonces las voy a reservar y vamos a marcar, vamos a quitar por aquí el borredito de momento y ya vamos a marcar aquí para un solo pie. Yo voy a hacer el pie derecho para que el vídeo no se alargue demasiado. Vamos a hacer solamente un pie. Entonces esta sería la mitad de la tela, entonces yo tendría que marcar aquí, que se vea bien, entonces yo tendría que marcar, atención con esto, ¿vale? Tendríamos que marcar uno con el logotipo hacia arriba y el otro con el logotipo hacia abajo. Tiene que ser simétrico, si no, no te va a coincidir. Y entonces en el trozo que me queda aquí voy a marcar la plantilla en el centro. Aquí digamos uno, aquí otro y aquí en el centro me va a sobrar. Y en el otro trozo, que digamos que yo lo corté, pues voy a hacer el otro pie. Entonces si este pie, si esta suela la pongo hacia arriba, en el otro trozo de tela tendré que ponerlo hacia abajo, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Entonces bueno, vamos a ello, vamos a marcarlo con cuidadito y lo vamos a cortar justo por la línea. Voy a poner la tijera aquí para que me pese un poquito y entonces vamos a marcarlo. con marcador de tela de los que se va luego, que no quede mancha. Vamos allá. Entonces ya está aquí cortado todo, todas las piezas del pie derecho. Entonces lo que tenemos que pensar es que, por ejemplo, yo utilicé esta tela polar, tiene una parte que es como más rugosita, entonces es la que yo vuelvo a dejar por el derecho y entonces lo que voy a hacer es que los voy a encarar. Voy a encarar estos de aquí. Los dos que son como más rugositos, más peluditos, los voy a encarar cara con cara porque es el exterior. Entonces lo ponemos así. Lo hacemos coincidir en todo el contorno como siempre y lo vamos a sujetar con alfileres. Esto lo vamos a dejar preparado para ir a la máquina. No te preocupes si se te mueve un poquito porque no vamos a ir tan tan justo. Si se mueve un pelín es porque estas telas son un poquito elásticas, se den un poquito y entonces hay que trabajar con ellas con un poquito más de cuidado. Bueno, y aquí entonces, aquí ya llega el momento de colocar la suela. La parte más rugosa, que es la parte exterior, está aquí contra la mesa. Entonces yo voy a poner encima la plantilla. Voy a colocarla así. Y entonces la voy a sujetar también. Y esta vez sí que lo voy a hilvanar porque no quiero que se mueva nada. Este ya lo reservamos para el otro pie. Que ya lo tenemos aquí cortadito. Lo dejamos para después. Para el otro pie. Y entonces aquí lo que voy a hacer es hilvanar todo alrededor para que no se mueva y quede bien firme todo esto. Nosotros estamos en las redes sociales. Seguramente ya habrás visto algo por allí, por Instagram o por Facebook. En Instagram estamos con el nombre Entre Manos LZ. Y seguramente ya habrás visto alguna cosita por allí. Y habrás averiguado a lo mejor que íbamos a hacer algún vídeo de esto. O no. Déjame en los comentarios si nos sigues en las redes sociales. Y estaré encantada de leer esos comentarios. Bueno, vamos a hilvanar esto. Y nos vemos ahora cuando ya lo tenga listo. Estupendo. Ya tenemos entonces toda la parte exterior preparada. Este es el interior donde vamos a apoyar. Pero dentro va a haber borreguito. Así que vamos a marcarlo ahora. Bueno, tenemos por aquí la tela esta. Esta tela es muy suavecita. Hay un borreguito que es como duro. Que es un poquito más blanco, creo. Y el pelito más corto que también puede ir bien. El que nosotros tenemos aquí en la tienda es este. Que es bastante suave. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a marcarnos un patrón boca abajo. De la parte lateral del cuerpo, de la bota. Otra boca arriba. Y aquí tenemos que tener la precaución de cómo vamos a hacer. Porque esta vez el borreguito va a ir hacia arriba. Entonces, si yo coloco mi plantilla aquí. Ya veo que no puede ser en este mismo. O sea, si el pie derecho tiene la plantilla normalmente con el logotipo hacia arriba. En esta vez, en el forro de la bota, va a ir boca abajo. Entonces, eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Para que luego, cuando lo pongamos al revés. El pelito quede hacia adentro. Hacia nuestro pie. Vale. Entonces, voy a marcar así. Aunque tú no tengas problema. Porque como tú vas a marcar las dos botas al mismo tiempo. Pues entonces vas a tener siempre una suela boca arriba. Y otra suela boca abajo. Y luego te vas a dar cuenta rápidamente de cómo es. Pero bueno, yo te lo explico. Un poco para que quede claro por si acaso. Bueno, entonces vamos a marcarlo. Y lo cortamos también por la línea. Mira, ya tengo aquí esto cortadito. Esto peludito es súper agradable, la verdad. Y este, lo que podemos hacer para comprobarlo. Que está bien. Es que lo ponemos así encima. Digamos que ponemos el borriguito hacia arriba. Luego ponemos el estabilizador. Y luego la tela del exterior con lo bonito hacia afuera. Entonces así ya sabemos que esto estará perfecto. Mira qué bien queda esto. Esto está estupendo. Bien, entonces lo último que tenemos que hacer aquí antes de ir a la máquina. Vamos con ello. Vamos a marcar las marquitas que tiene este patroncito. Aquí y aquí, que son los centros. Los vamos a marcar ahí bien. Y aquí lo mismo. Aquí lo vamos a marcar para tenerlo claro. De dónde van a ser estos centros. Entonces los marcamos aquí. Y los marcamos aquí. Como siempre sabes, marcar los centros es muy importante en todos los trabajos. Y ahora lo voy a marcar por aquí afuera también. Por si nos hace falta, ya lo tenemos marcadito. Y no nos tenemos que volver a volver locos buscando el patrón. Ya lo tenemos marcado. Vale, aquí. Y aquí. Estupendo. Entonces ahora ya vamos a colocar el borreguito, el forro. Lo vamos a poner cara con cara. No me digas que hoy no te lo he puesto fácil con el material. Hoy no te lleva ni cremallera, ni velcro, ni snaps, ni nada de eso. Así que no te podrás quejar, eh. Hoy tela nada más y un poquito de estabilizador. Bueno, vamos a sujetar. Aquí lo trincamos bien para que no se nos mueva. Y ahora sí que nos vamos a ir a la máquina con todo este trabajo ya preparado. Así está. Ya lo tenemos preparado. Ahora ya lo vamos a coser a la máquina. Vamos a coser la parte de detrás. Desde arriba vamos a coser todo esto hasta abajo. Y luego desde la parte de arriba vamos a coser todo esto hasta llegar a la punta hasta aquí. La parte baja la vamos a dejar porque vamos a colocar la plantilla y la parte alta, la parte de arriba, la vamos a dejar también abierta que es por donde vamos a tener que poner, que vamos a tener que meter el pie. Y antes de que se me olvide, mira, aquí tengo, aquí tengo una zapatilla que es de otro tipo, de estas que son más sencillitas, simplemente para meter. Y bueno, que sepas que tenemos un vídeo y quería recordártelo, recordártelo en este. Por si no te gustan las botas, pues puedes hacer de este tipo también que van genial para viajar y demás. Bueno, pues te dejo por ahí el link a el vídeo de esas zapatillas. Ahora vamos a coser esto y luego vemos lo que hacemos con lo siguiente. Ya está así cocido. Entonces lo que te tengo que decir, la recomendación que te tengo que dar aquí es que no vayas muy al filo, no dejes muy poquito espacio entre el filo de la tela y el pespunte. Deja generosamente porque como es tan gordita se puede mover y si lo dejas muy al filo se te puede escapar el pespunte por ahí. Así que más o menos a casi un centímetro, no tanto, pero sí que entre medio centímetro y un centímetro va a ir bien. Bueno, ya tenemos esto de aquí, así que ahora vamos con la plantilla. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la parte roja, vamos a el centro de la plantilla, de la suela, el centro tanto de arriba como de abajo lo vamos a hacer coincidir con las dos costuras. El de la punta lo vamos a coincidir con la costura delantera y el de detrás pues con la trasera también. Entonces lo vamos a colocar ahí cara con cara y lo vamos a sujetar. Esta vez no vamos a utilizar pinzas, vamos a utilizar alfileres porque es tan gordito que las pinzas creo que no van a molestar. Entonces bueno, hacemos coincidir ahí la costura y entonces vamos a intentar ir haciendo un poquito aquí el trabajo de colocar el borde. Lo vamos a ir colocando, lo vamos a ir acomodando ahí y vamos a ir poniendo alfileres. De tal manera que todo el contorno quede bien colocadito y no nos sobre nada. Si nos sobrara algo, imagínate que te sobra más tela de arriba que la de la suela, entonces vamos a hacer la costura de arriba abajo del zapatito, esta parte del cuerpo quiero decir, vamos a dejarla más hacia adentro para que se ajuste. Poco a poco lo vamos a ir colocando. Como esta tela cede un poquito es posible que eso suceda, así que no pasa nada, lo vamos a ir adaptando en la parte trasera de la bota. Vamos a ajustarla y ahora lo vemos. Bueno, aquí cuando yo llego a la parte de atrás veo que me sobra un poquito, no sé si lo vas a ver aquí, que me sobra un poquito más. Debe de ser que la tela ha cedido un poco o lo he colocado yo demasiado al filo, entonces lo comprobamos, yo creo que por aquí está bien. Entonces lo que voy a hacer es que voy a introducir un poquito más hacia adentro la costura esta. Esta costura la voy a meter hacia adentro un centímetro y voy a coser hacia arriba normal. Y luego voy a intentar encajarla aquí de nuevo, a ver qué tal. Con esto mismo así voy a pasarla hacia adentro. Te lo digo por si te pasa a ti, no te preocupes, es porque estas telas no se mantienen siempre igual, sino que ceden un poquito. Y lo voy a llevar hasta aquí más o menos, hasta... A ver, te enseño el patrón. Digamos que el ajuste ese que le voy a hacer, se lo voy a hacer como desde esta parte baja hasta donde empieza la curva. Ves que aquí empieza una curvita. Pues más o menos lo voy a hacer así y lo voy a llevar aquí. Para quitarle un centímetro de abajo, que es de donde no nos encaja, para que encaje con la suelta. A ver ahora. Ahora si lo colocamos, ya va bien. Entonces le voy a quitar este trocito de tela que me está molestando. Y ya lo podemos adaptar ahí. Esto tenemos que ir haciendo, pues eso. Un poquito de pruebas y a ver qué tal. Venga, ahora vamos a ver. Nos tiene que coincidir también en el centro. Ahí, perfecto. Pues ya está, arreglado. Entonces ya vamos a pasar la máquina. Se me acaba de romper el alfiler. A ver, no te fastidies a ti cuando te pasa esto, que te quedas con la cabecita del alfiler en la mano. A mí me pasa un montón de veces y la verdad es un fastidio. Vale, pues ahí. Bueno, ya lo tengo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar el pespunte todo alrededor, ¿vale? Todo por aquí. A un poquito más de medio centímetro. Entre medio centímetro y uno. Ahí, justo, ¿vale? Un poquito lo que te puedas permitir. Empezamos en una parte un poquito más recta. La puntada larga, porque como es bastante gordito lo que vamos a coser, que no quede la puntada demasiado pequeña. Yo la tengo, la voy a poner al 3 con 2, 3 con 4. Vamos allá. Así mira cómo queda la suela. Vamos a liberarlo. Todo esto. Y le damos la vuelta para comprobar que todo esté bien. Luego te voy a explicar también cómo modificar el patrón. Que no se me olvide. Bueno, aquí, mira. Damos la vuelta. Y así es como queda. Mira qué bien. Qué simpático. Luego lo podemos doblar hacia abajo. Va a quedar muy bien. Vale. Y la suela así. Esta suela es la que yo te decía que podías ponerle esta tela que es especial para antideslizante. Pero también me dijo aquí una alumna que tengo en el taller, que ella lo que hace es que le pone tiritas de silicona de esta caliente, o puntitos, o bien tiritas. Y que va muy bien. Y que aguanta bastante. Y luego cuando se te van cayendo, pues le vuelves a poner un poquito después de que las lavas y tal. Y como que queda muy bien. Así que bueno, esa es otra idea que también te doy. Bueno, vale. Pues entonces ya tenemos esto. Así que vamos ahora ya con el borreguito. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a despuntar desde la punta hacia arriba. Todo el lateral, o sea, la trasera. Y luego le vamos a añadir la plantilla como hicimos antes. Que no te coincide, entonces en la parte de detrás le reducimos o ampliamos lo que necesitemos para poderlo ajustar y que nos quede chapó. Bueno, pues vamos allá. Yo lo voy a coser en color rojo para que se vea en el vídeo. Pero tú intenta utilizar el hilo del mismo color que la tela que estés usando. Vale. Se me olvidaba decirte que aquí en esta parte recta, en la parte de detrás, vamos a dejar a ver si se ve mejor aquí. En esta parte vamos a dejar un lado abierto que es por donde le vamos a dar la vuelta. En la parte de detrás. Un huequito de, no sé, de 8 centímetros o 7, una cosa así. Así, con este hueco abierto aquí. Ya estamos aquí terminando la botita. No me digas que no es un trabajo ideal para regalar o para vender. Mira cómo va quedando. Esto queda así, mira qué calentito. Súper gustosito. Vale. Entonces vamos ya a colocar aquí el centro, los hallamos, o sea, ya los teníamos marcados. Así que hacemos coincidir. Bueno, también te tenía que decir algo y es que un montón de gente me deja en los comentarios o me manda mensajitos y me dice que no sabe utilizar la tienda online, que si les podemos ayudar y demás. Por supuesto, sabes que puedes mandarnos un WhatsApp, que es muy cómodo, 658-1982-60. Entonces allí nos puedes hacer consultas del material que nos queda, de lo que hay en la tienda online, de lo que no hay, de que quieres hacer un pedido directamente por WhatsApp, de que nos quieres llamar o nos quieres consultar cualquier cosa, pues hazlo por el WhatsApp. Nosotros lo vamos a contestar cuando podamos, nos mandan mensajes de todas partes del mundo, y a veces estamos durmiendo. El WhatsApp, quiero decir, el móvil, quiero decir que se queda aquí en la tienda y no podemos contestar porque no estamos en horario de trabajo, pero en cuanto podemos, pues mandamos nosotros nuestro WhatsApp y es muy cómodo porque luego tú lo recibes, nos contestas cuando puedes y demás. Así que los pedidos y las consultas que tengas que hacer con respecto a la tienda online, pues lo puedes hacer por allí o, por ejemplo, si no encuentras los patrones, pues también te decimos cómo hacerlo y demás. Pero bueno, que sepas que ese teléfono lo tienes ahí a tu disposición. Bueno, vamos a ver aquí cómo está todo esto. Bueno, esto se engruña un poquito. Se retuerce un poquito, pero ahora nosotros lo vamos a coser. Entonces vamos a coser toda la suela y luego vemos cómo lo terminamos. Vamos allá. Entonces aquí lo que yo te digo es que no te pongas muy al filo, no te pongas muy aquí, porque como es muy gordito, a lo mejor no se está cosiendo por todos estos pelitos que hay aquí. Entonces nos ponemos un poquito más adentro, que no hay ningún problema. Y ya vamos con tranquilidad. ¿Ves? Aquí, un poquito más adentro. Y vamos a coser por aquí. O sea que vamos a ir colocando con la mano, poquito a poco, porque como esta tela es tan especial, pues tenemos que ir con cuidadito. Vamos despacio y vamos cerciorándonos de que las dos piezas estamos cogiéndolas, porque es posible que no quede así y nada más cosamos la parte de arriba. Así que con cuidadito. Vamos aquí. ¿Ves? No hace falta que sea tan, tan al filito. Lo voy colocando y con tranquilidad, porque esta tela es un poquito extraña, pero se cose muy bien, es muy blandita. Así que no tenemos problema con la máquina, solamente es de colocación. Vamos ahí a poner. Y ahí poquito a poco vamos dándole toda la vuelta. Mira cómo está. Damos la vuelta. Mira, queda súper bien. El patrón no es súper justo, así que tenemos holgura, ¿sabes? Que no va a quedar el pie súper apretado, sino que va a quedar holgadito. Entonces no hay ningún problema que te muevas un poquito con el tema de la costura, ¿vale? Aquí, vale. Bien, entonces ya llega el momento de montarlo. Entonces vamos a colocar la parte exterior de la botita. Aquí dentro está el estabilizador. Vamos a ponerlo con la cara, la cara del borreguito con la cara del forro polar. Entonces nos quedará por fuera así de feita, pero luego todo se va a arreglar. Entonces vamos a hacer aquí un poquito de malabarismo. Vamos a meter esto aquí. Vale. Y vamos a hacer coincidir la costura del borreguito interior con la costura exterior. La vamos a hacer coincidir aquí. No se nota mucho de tanto pelito que tiene, de tanta lanita. Pero no pasa nada, nosotros lo buscamos y lo encontramos ahí. Y en la costura delantera lo mismo. Vamos a hacerlo coincidir. Y hacemos coincidir todo el contorno para pasarle ya la máquina alrededor y darle la vuelta. Si quieres puedes liberar tu máquina. Dejar el brazo este libre. Y pasamos ahí la máquina. Con cuidadito. Vamos allá. Ya está cosido. No sé si ves aquí el pespunte en rojo que lo hice así. Mira por aquí. Entonces ya le vamos a dar la vuelta por el huequito que dejamos. Por aquí. Con cuidadito le vamos dando la vuelta y ya lo tenemos casi listo. Nada más nos tendríamos que... Bueno, ya probarla, claro. Y luego tendríamos que cerrar el hueco este con una puntadita a mano. Con un hilito que disimule en el color. Y ya estaría lista la botita. ¿Qué te parece? Me encantaría que me dejaras en los comentarios si te gustan estos proyectos. Porque a mí es que me gustan estas novelerías. Me gustan a mí un montón. Y claro. Yo no sé si a ti también. Así que déjamelo por ahí. A ver lo que contestan las estrellitas costureras. Bueno, aquí estamos. Veamos. Mira. Quedó un poco Papá Noel, la verdad. Con este color, ¿no? Quedó un poco Santa Claus. Papá Noel. Pero vamos que lo podemos hacer en un montón de colores. Mira cómo queda. No me digas que no queda chula, ¿eh? Mira qué gracioso esto de aquí. Mira, queda así. Y por detrás le podemos dar la vueltita así como yo te decía. Si la quieres más bajita. Y mira por debajo. Cómo queda. Por cierto, tengo que quitarle los hilvanes que tengo por aquí, algún hilvan que se ve. Entonces hay que quitarlo. Y ya estaría lista. ¿Qué te parece? Bueno, para hacer el cambio con respecto al tamaño del zapatito, de la bota. Aquí tenemos dos líneas. Una horizontal y otra vertical. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar por ahí. Hacemos, por ejemplo, si la queremos hacer más pequeña que la 36. Pues vamos a utilizar entonces el patrón de la 36. Que lo queremos hacer más grande que el número 44, pues imprimiremos la del 44 y lo haremos a partir de ese 44 hacia adelante. Porque vamos a buscar el número más cerca, digamos. Entonces vamos a cortar estas líneas. Tal cual así. Lo estoy cortando yo. Lo cortamos así y entonces la planteamos encima de nuestra mesa. Yo si yo quiero que la plantilla sea más pequeña, lo que tengo que hacer es montar uno sobre otro un poquito. Y el otro sobre el otro hasta que coincida. Y de largo, lo mismo. Voy a poner este un poquito sobre el otro. Y voy a hacer que coincida todo el papel alrededor. Pero haciéndolo más pequeñito. Este, por ejemplo, que le estoy quitando como un centímetro más o menos. No sé si lo ves aquí. Pues a lo mejor no es un 36. A lo mejor ya es un 34. Por ejemplo. Entonces yo lo voy a ir modificando. Lo voy a hacer más pequeñito si yo quiero. Y lo voy a ir cerrando también. Y esta es la manera de modificar los patrones a través de los patrones que nosotros ya te estamos dejando en nuestra web. Entonces simplemente es darle más ancho, por ejemplo. Si queremos que sea más anchito. Imagínate que tú tienes un 36 pero quieres que sea más ancho porque te parece que es demasiado estrecho. Pues simplemente tenemos que ampliar aquí. Y marcamos el contorno. Y esta sería nuestra plantilla. Que lo quiero un poquito mayor. Pero no me cuadra ni el número 36, ni el número 37 o el número 38. Pues nada. Nosotros lo vamos a modificar. Lo vamos a ampliar. Las veces le vamos a dar aquí la distancia que nosotros necesitemos. Lo vamos a marcar en un nuevo papel. Y listo. Entonces así. Haciéndolo de ancho. Y haciéndolo de largo. Eso con respecto a la plantilla. Cuando ya lo tengamos lo marcaremos en un nuevo papel. Y ya tendremos a nuestro nuevo número. Y luego con el respecto del cuerpo de la botita. Lo que tenemos que hacer es cortar por la línea que aparece aquí. Aquí la tengo yo dibujada con lápiz. Y entonces nada más. Si lo vamos a hacer más pequeño. Montamos entonces la punta un poquito hacia adentro. Y hacemos coincidir esta línea con esta. Lo prolongaremos. La haremos nosotros con un lápiz. Que la necesitamos un poquito más larga. Pues lo ampliaremos un poquito. Y prolongaremos la línea haciéndolos unir. Simplemente es así. Luego imagínate que vamos a hacer el número mucho mucho más pequeño. Que vamos a hacerlo por ejemplo para un niño pequeñito. Entonces lo vamos a partir por aquí. No la voy a partir. Voy a doblarlo. Lo voy a doblar de tal manera que la boca de la bota sea más pequeña. Y entonces ya la podré convertir en una botita más pequeñita. Simplemente cortando aquí. En este valle. En esta curva que hay aquí. En estas líneas que hay aquí. Simplemente es eso. Entonces es ir ampliando o reduciendo. Pero siempre parte del número más cercano que tengamos nosotros aquí preparados para ti. Que ya sabes que tenemos el 36 que es este. Tenemos el 39. Y tenemos el 44. Entonces si quieres hacer un 46. Pues lo haces a partir del 44. Si quieres hacer un 34 a partir del 36 que es el que es más cercano. Mira ahora te voy a enseñar otras que tengo por aquí. Porque. Tengo que decirte que esta. Es más grande. Un poquito mayor. Esta. Está hecha con tela de franela. Entonces para que veas un poco la diferencia. La franela. Es una franela de algodón. Entonces es como más flaquita. Es más liviana esta tela. Entonces nos queda el zapato como más. Como con menos consistencia por la tela. Porque la tela es así un poquito fina. Pero es súper agradable también. Lo bueno de este proyecto es que puede ser para toda la familia. Puede ser para chicos, para chicas, para gente joven, para niños, para gente más mayor. Yo creo que está chulo para regalar. Y luego mira. Aquí tengo otro. Más pequeñito. Este es el de la 36. Y lo hice con un trocito. Te tengo que confesar. Con un trocito de mantita. De estas mantitas del sofá. Bueno, teníamos una que tuvimos que arreglarla, quitarle un trozo. Y con el trocito que nos sobró, pues hicimos esta. Que también es forro polar, en gris. Y tiene unas rayitas. No sé si se aprecia en la cámara. Entonces bueno, esta es más pequeñita. Y también queda fenomenal. Yo había pensado eso. En usarla a lo mejor con vaquero, reciclado. Con a lo mejor alguna telita de estas de pantalón de pana o algo así. Creo que también está bien si quieres reciclar. Y si no, pues siempre comprar la telita y ya poderlo hacer al gusto. Bueno, ya está. Ya tenemos la botita preparada. Y estoy deseando ponérmela. No sé si a ti te pasa lo mismo. Ir corriendo a coser para usarlas ya en casa. Si te ha gustado este vídeo, espero que le dejas like. Que te suscribas si aún no lo has hecho. Y si vives en Lanzarote, te recuerdo que estamos aquí en la calle Triana número 46 en Arrecife. Si no es así, espero verte muy pronto aquí porque ya tenemos nuevos vídeos preparados. ¡Hasta pronto!